Las dos fueron victorias, ahí está. ¡Luis Eduardo Sousa! La presentación de Luis Eduardo Sousa. Presentando ahora la esquina roja, con pantalón violeta. Cuando pisó la báscula marcó exactamente 147 libras, 66 kilos, 700 gramos. Y después de combatir cuatro veces a nivel profesional, mantiene un récord también 100% ganador. Cuatro victorias con tres knock-outs efectivos. De la romana República Dominicana, el otro invicto sobre el rin es... El hermano de... José Antonio Bachata Abreu. La presentación del dominicano. Presenta números inmaculados, invicto en cuatro combates con tres definiciones antes del límite. Ahí vemos la placa de ambos púgiles. 66, 700 para Abreu, 66, 500 para Sousa. Los cuatro combates Abreu los realizó en la República Dominicana. Categoría Welter. Abreu registró el límite de la división. Ahora sí, sonó la campana, relata Sergio Charito por Tays Sports. Primera vuelta. En el inicio de esta transmisión de boxeo de primera. El moreno es el dominicano José Abreu. De espaldas, cerca de las cuerdas. Luis Eduardo Sousa. El boxeador nacido en Bahía, Brasil. Vamos a ver cómo se acomoda y cómo muestra sus pergaminos el dominicano. ¿Qué es el boxeador a seguir? Buen físico de Abreu. Buena talla para la categoría. Esbelto, alto, longilíneo. Dominicana que tiene a un proyecto. Como Javier Fortuna que va a pelear el 2 de agosto en Miami. El duelo latino que ayer mencionábamos. En Avellaneda cuando peleé con el cubano Luis Franco. Una gran oportunidad para Javier Fortuna. Una nueva chance. El abejón que lo hemos visto muchas veces en la pantalla de Tays Sports. Está vinculado al equipo de trabajo de Sergio Maravilla Martínez. Lo mismo. Que el hombre que usted está viendo en imágenes. Hablamos de José Abreu. El longilíneo. El que intenta llegar con golpes lineales. Más retacón. Luis Eduardo Sousa. Vamos a ver si el movimiento del Bahiano. Logra encontrarle un sentido lógico. Y encuentra optimización en su ataque. Por ahora movilidad de Luis de Sousa. Decíamos llega de Bahía. De la tierra de Asselino Popó Freitas. Un Asselino que quiere seguir combatiendo por ahí desde Brasil. Llega la información de que en esta temporada nuevamente estaría en un cuadrilátero. El gran Asselino, uno de los boxeadores destacados en la historia de Brasil. Junto a Eder Joffre, Joffrinio, bicampeón del mundo. Puntea con la mano izquierda, José Abreu. Mayor movilidad para el Moreno. Hasta ahora ha sido todo ese el trabajo que ha realizado. Manejar y mover la mano izquierda. Con el jab, con el directo. Manteniéndolo ahí, en distancia. Para que el boxeador de Bahía no avance. Golpes ampulosos, golpes cruzados. Ahí lo vemos a Luis Eduardo Sousa. Desarticulado para tratar de llegar con claridad sobre José Abreu. Que es más pulcro, más prolijo. Atención, todavía no bajó ningún golpe mortífero el Moreno. Mientras busca Luis Sousa con sus limitaciones. Se está terminando la primera vuelta. Hoy junto a Silvana Carcetti y a Germán Riesco. Campana corta y volvemos. En la primera vuelta, ahí la vemos en pantalla. Trabajó bien José Abreu con la mano izquierda. Teniéndolo en su distancia. Impidiéndole que proponga el boxeador de Brasil. Que intentaba de a ratos con golpes ampulosos. Penetrar y filtrar por dentro. Segundo asalto, relata Sergio Charito. Muy bien. Ayer decíamos y nos poníamos muy contentos. Con la gran oportunidad del 14 de septiembre para Lucas Matisse. Que va a enfrentar a Dani García en el MGM de Las Vegas. Pero hay más, ¿no? La cartelera es importante. De lujo. Floyd Mayweather con el Canelo Álvarez. Y Erislandi Lara, el cubano que estuvo en la pantalla de Tice Sports. Va a combatir por el título mediano junior de la Asociación Mundial. Ante el norteamericano Austin Trout. Una velada imperdible. Con un argentino presente. Siendo figura estelar de esa gran cartelera. Ayer estuvimos con Jessica Bopp. La argentina retuvo su corona mini mosca. Luego de vencer claramente por puntos a Anastasia Tuktolova. La rusa hizo muy poco para llevarse el título. Que sigue en manos de Jessica Bopp. Ya vamos a estar repitiendo todos los resultados de anoche viernes. No solamente en Racing. Hubo boxeo en Concordia. Y aprovechando el trabajo de nuestra producción. Estaremos observando si el tiempo nos ayuda. La victoria de Martín Coyi sobre Pablo Barbosa en Concordia. Y la victoria de Billy Godoy sobre Mateo Verón. Esta pelea fue en el Estadio Rucaché en la provincia de Neuquén. Lindo paso lateral hacia la derecha. Y conectando con la izquierda. De a ratos lanza algún destello. Muestra la calidad de boxeador que es. Pero como lo marcaba Sergio en el primer asalto. Todavía no descargó ningún misil. Recordemos que tiene tres definiciones categóricas de sus cuatro victorias. Claro, por los números. El dominicano es un boxeador de pegada respetable. Hasta el momento en su ámbito. Peleando como local, protegido. Obviamente que hoy no ha perdido la protección. Eso es indudable por lo poco que está demostrando el brasileño Luis Eduardo Sousa. Y además el brasileño le permite tomarse licencias. Abreu, ¿qué? No ataca, no lo hace con tanta continuidad. No le imprime presión al combate. Se luce. Tranquilo, mesurado el dominicano. Cuando se está terminando el segundo asalto. Vamos a llegar a los últimos 10 segundos finales. Busca Luis Sousa. Se afirma mejor. Boxea mejor el dominicano. Campana, corte y volvemos. A ver si completamos la información de Racing. En pelea revancha, hubo Hernán Bercelli. Le ganó por knockout técnico en la quinta vuelta a Fabián Hernán Claro. En categoría Mini Mosca. Enmarcados en seis asaltos. Y además Leandro Esperante le ganó por knockout en la tercera vuelta a Claudio Aguirre. Alan Castillo, sin inconvenientes. Le ganó por knockout técnico en la primera vuelta a Miguel Correa. Jonathan Chávez le ganó por knockout en el segundo asalto a Hugo Peralta. Y Jorge Caravaggio, el santafesino, el pupilo del Emos. Derrotó por puntos en cuatro vueltas al porteño Nico Martínez. Ahora sí, seguimos viviendo la tercera vuelta en Paisandú. El moreno es el dominicano José Abreu. Con pantalón blanco el brasileño Luis Eduardo Sousa. La diferencia la está marcando el moreno que sale a quemar abajo. Perfecto el golpe a la zona hepática. La cuenta del árbitro Brígido Rosa Vaca. Se va a quedar ahí Luis Sousa. Definición categórica. No decíamos knockout, knockout, knockout. Cuando pise el acelerador todo iba a ser más fácil para José Abreu. Y terminó simplificando este combate. Trabajó sobre la zona hepática de Luis Sousa. Que aguantó hasta donde pudo. Golpe bajo, golpe determinante. Donde no hay guapo que aguante. Esas combinaciones en este caso. El que consiguió el movimiento adecuado fue José Abreu. Nuevo triunfo para el dominicano. La quinta victoria. Lo vemos nuevamente. Decidido el moreno para terminar con su faena, Silvano. Hermosa la maniobra. Buscó primero con la izquierda. La derecha abajo y otra vez. Repitió dos veces a la zona hepática. Cuando se decidió nada más. Porque había trabajado con los golpes rectos en el primero y en el segundo asalto. ¿Qué digo rectos? Con la izquierda nada más. En forma de jam o de directo. En cuanto pisó el acelerador, puso presión y empezó a conectar y a trabajar con los golpes de distancia media. Como son los ascendentes o los uppercut. Intestaba con la mano derecha y después en dos oportunidades con la izquierda quemando ahí al hígado en la zona hepática. Y como lo decía Charito, no hay guapo que aguante. Una mano entró finísima en el detalle y Sousa tampoco la resistió. Knockout 3 para José Abreu y suma su victoria número 5-4 antes del límite. Todo lo que había insinuado Abreu en los dos primeros asaltos lo terminó confirmando en la tercera vuelta. El diálogo con Samson Lecovich, su manejador. Próximo campeón mundial. Próximo campeón mundial, dice. Toda la confianza se tiene. El saludo a la romana, a su gente. De Sebastián Abreu que consiguió una victoria que le sirve para, obviamente, engordar y darle forma a su récord. Seguramente con el paso del tiempo. Necesita una exposición más adecuada para saber en qué nivel está. Escuchamos el fallo de la pelea. Entonces, por ganador efectivo y mantiene el invicto de la romana República Dominicana, José Antonio Bachata Abreu. Y de la victoria de José Abreu, compartimos lo que ocurrió ayer en Concordia. Para ver al hijo de un gran campeón.